El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 11 de junio, Salmo 97. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones se aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia.